No voy a poder igualar a don Juan Guillamón, seguro, y me van a permitir que sea más prosaico en mi intervención. Empezaré por decir en primer lugar, indudablemente, que agradezco mucho las cuatro intervenciones de los cuatro portavoces. Las he visto sumamente constructivas y hasta, indudablemente, graciosas. El señor López ha empezado comparándome con Ramonet y don Juan Guillamón ha terminado haciendo una auténtica apología de oratoria parlamentaria enfocada con gracejo y, desde luego, creo que muy saludable en los tiempos que corren. Bien, pues entrando ya en lo que son las respuestas a las diversas cuestiones que me han planteado los portavoces, voy a ir viendo una a una las cuestiones que las he ido anotando. Me dice el señor López que qué cosas nuevas traigo. Hace poquito he dicho una rueda de prensa en la sede de nuestro partido y dije que se habían acabado los cuentos de la lechera con el presidente Pedro Antonio en materia de infraestructura. Yo creo que lo importante es no embarcarnos en castillos en el aire. No, lo importante es terminar los grandes proyectos históricos de la región. No hace falta hacer cosas nuevas desde mi punto de vista. Habrá que hacer cosas en el futuro. Pero antes de empezar nuevas aventuras vamos a traer el AVE, vamos a arreglar camarillas, vamos a ir al aeropuerto, vamos a terminar esas autovías, vamos a regenerar por más. Vamos a hacer tantas y tantas cosas que hay pendientes. Que eso es, desde mi punto de vista, lo fundamental. No quiero descubrir la pólvora. No, me conformo con que la mecha prenda cuando la encendamos y lleguemos a buen puerto con estas cuestiones. Y ya luego me dice que, siguiendo con Ramonet, que si lo mío es un humo barato y empieza siempre a dar desde 2011. Desde 2011, tal, desde 2011, ¿cuál? Y yo le pregunto, ¿y por qué no empezamos ahora desde 2004? Por ejemplo, pues vamos a empezar desde 2004, cuando José Luis Rodríguez Zapatero llevó al Gobierno, estuvo casi ocho años gobernando, porque para entonces ya había que haber traído el AVE, ya estaba pendiente, se quedó a medio Camarillas, por más el sueño de los justos eternos, el corredor mediterráneo ya se empezaba a comentar, la autovía de la Jumilla, la autovía del Bancal, ¿qué vamos a decir de esa magna obra que ahí quedó, en frente de los limoneros? Es decir, si se trata de eso, recurrir al ITU más es fácil, pero yo creo que esto está ya pasado de boda, señor López. Vamos a dejarnos esas cuestiones. Entonces, yo he venido a hablar de las cosas que estamos haciendo y yo agradecería, pues que me diga usted su punto de vista sobre las gestiones que estamos haciendo, cómo las estamos enfrentando, si podemos mejorarlas, críticas, nobles desde el punto de vista, como las hace siempre usted, que se las agradezco, pero empezar a remontarnos aquí al principio de los tiempos, siempre vamos a tener los dos. Y como decía Juan Guillamón ahora, cuando nos toque a nosotros, que algún día nos tocará estar enfrente, pues entonces empezaremos a decir a la inversa. Vamos a lo sencillo y vamos a ir creciendo. El presupuesto de 2015 tiene 137 millones de euros la Consejería de Fomento. En el de 2016 la previsión es de 165 millones de euros. Sube casi 30 millones. ¿Por qué? Pues porque tenemos que hacer unas aportaciones extraordinarias en el tema del AVE. 23 millones de euros hay que poner encima de la mesa para que llegue el AVE Soterra 2, Santiago del Mayor y Senda de los Garres. 23 millones de euros más adicionales que tenemos que poner encima de las mesas. Si tenemos presupuestos en 2016, claro, si no tendremos un problema. Me pregunta por el grado de ejecución del presupuesto. Una primera consideración. Nuestros números son que estamos al 60% al momento presente. Hay que tener en cuenta varios factores. Ha sido un año electoral, un año de precampañas, campañas y cambios de gobierno. Meses, esos, en los que todos sabemos que la licitación de obra pública queda bastante parada, por no decir paralizada por completo, a expensas de saber cuáles van a ser los gestores que asuman los diversos departamentos. En todo momento, habrá que hacer el balance a fin de año. Y le digo porque, simple y llanamente, de aquí a final del año, la Consejería de Fomento, nada más que en Lorca tiene previsto licitar 30 millones de euros. Con esos 30 millones de euros que nos quedan por licitar en Lorca, vamos a ir a un volumen de ejecución muy importante. Los barrios que he citado antes, las dos rondas, los tramos 1 y 2 de la ronda central, que son 18 millones de euros, los dos barrios 10 millones y medio, San Fernando, otros dos millones y medio, como le digo, 30 millones de euros. Puntos negros, por desgracia. Sí, los tenemos. Ojalá, ojalá no tuviéramos ninguno. Es verdad que el presupuesto en carreteras que tiene la comunidad autónoma este año es de 56 millones de euros. Eso es cierto. Como es verdad que hay 14 millones ya ejecutados en ejecución, como hay 18 con los dos tramos de la ronda de Lorca que he comentado en fase de licitación, o como hay 13 millones, por ejemplo, que se dedican todos los años a pagar la cuota del peaje en sombra la autovía del noroeste, porque eso es presupuesto de carretera. La obra más rentable, socialmente, según las estadísticas oficiales que se ha hecho en España en estos últimos 10 años. Y aquí hay antiguos alcaldes, está Jesús, está Pepe, que pueden testificar que así es. Pues ese es el presupuesto de carretera. Esas tres partidas que le he dicho suman 45 millones de euros. El resto está 56. Es lo que tenemos para trabajar. ¿Que falta presupuesto? Sí. Sí. Ojalá tuviéramos más. Ha habido épocas con más dinero. 3.000 kilómetros de carreteras en la región de Murcia, titularidad autonómica tenemos. Acabamos de adjudicar, de sacar a licitación, el contrato del plan de seguridad vial por un millón de euros, que nos va a identificar perfectamente todos los puntos negros. Ojalá, ojalá, podamos seguir incrementando los presupuestos, porque indudablemente es cierto que hay puntos en los que hay que trabajar, en los que hay que incidir. Y, desde luego, eso va a ser uno de los compromisos de la consejería. El transporte, más allá del plan director, es uno de los compromisos. Además, el nuevo director general de transportes, costes y puertos, tiene como firme voluntad comenzar en 2016 a realizar esa iniciativa. Compartimos el planteamiento, estamos de acuerdo en que hay que abordar ya un transporte del siglo XXI con todos sus parámetros, y, desde luego, le puedo decir que vamos a trabajar en esa línea. En materia de ferrocarril, y nos vamos al protocolo de 2006. Aquí es que cosas, señor López, de verdad que es que no termino de entender. En primer lugar, hay que conocer bien el protocolo de 2006. Yo me lo he estudiado a fondo y no lo firmé yo. Hace ya muchos años de aquello. Hace, como bien ha dicho, ese protocolo establecía fases. Hablaba de actuaciones, en concreto. Hablaba de los accesos, hablaba de la estación del Carmen, hablaba de Barrio Mar, hablaba de los buenos proyectos de Barrio Mar, hablaba de la integración. En Barrio Mar el protocolo de 2006 no contemplaba el sector de herramienta integral, contemplaba una actuación en trinchera. Pero, vamos, que en todo caso estamos todos de acuerdo que el protocolo de 2006 es el documento válido y el que tenemos que llevar a buen puerto. Pero lo que no termino de comprender es cuando usted dice que tienen toda la voluntad, pero que no ven en nosotros ganas de que esto vaya adelante. No termino de entenderlo porque es que tampoco termino de entenderlo a ustedes. ¿Dónde tienen ganas o dónde dejan de tener? ¿En el Ayuntamiento de Murcia o aquí? Porque al Ayuntamiento de Murcia, tengo que decir, que se suscribió, se unió al pacto que firmó el Partido Popular y Ciudadanos. Exactamente en los mismos términos que suprimos aquí. Y, en cambio, ustedes, a nivel regional, con su secretario general, y yo me reuní con él y se lo expliqué todo, me dijo que me suena bien la música, pero no me lo creo porque no hay compromisos. Y los compromisos están en el acuerdo del Partido Popular y Ciudadanos. Si las previsiones presupuestarias del Gobierno de la región de Murcia están en el proyecto de presupuestos, esos 10 millones para esa zona de Santiago del Mayor, perdón, de Senda de los Garres, Santiago del Mayor son 13 millones de euros. Están los compromisos. Ahora, rememos todos juntos. Si firma el presidente de la comunidad autónoma, duda alguien de que no va a estar de seguir en los presupuestos de la comunidad autónoma, pues claro que va a estar. Y el alcalde de Ballesta ha dicho otro tanto que va a hacer el Ayuntamiento. Y estamos a la espera de la reunión del Consejo de Administración de Murcia de Alta Velocidad para que también surja por escrito el compromiso del Ministerio de Fomento. Y, por último, me comentaba el tema del informe de la abogacía del Estado. Vamos a ver, el Ministerio le ha desestimado al fiscal, al Ministerio Público, su recurso de reposición con base en ese informe de la abogacía del Estado. La fiscalía, indudablemente, lo tiene en su poder. Yo no soy parte, a mí no me han entregado ese informe, pero, según me han informado, ese informe existe y la abogada del Estado ha dado sus consideraciones, en virtud de las cuales ha considerado oportuno desestimar el recurso del fiscal. Y ahora el fiscal será el que decida si plantea o no plantea el contencioso administrativo oportuno ante la audiencia nacional. En todo caso, siempre pleno respeto a las decisiones de los jueces. Los fiscales son una parte y cuatro los abogados. Los jueces estamos hablando del ámbito contencioso administrativo, no del ámbito penal, que nadie se confunda. No hablamos de ilícitos penales, no hablamos de delinquir. Estamos hablando de una interpretación de si procede o no procede a aplicar una determinada disposición en este caso concreto. Seguimos con el tema de vivienda. Me habla de la planificación de vivienda. Tengo que decirle, y esto es una acción que se había empezado ya cuando llegué a la consejería, se habían firmado cinco convenios, a día de hoy son 28 municipios, del total de 45 los que han suscrito el convenio SIDMURCIA. SIDMURCIA es el sistema de identificación de vivienda. Es una acción que hemos promovido desde la consejería de Fomento a instancia de los promotores, precisamente, a la función de promotores inmobiliarios y de los constructores, para identificar cuál es el parque inmobiliario real ocupado en la región de Murcia. Así es, donde hay casas vacías y donde no. Con una herramienta muy sencilla. ¿Dónde hay consumo de agua? El Ayuntamiento, a través de sus compañías suministradoras de agua, sabe qué viviendas tienen o no tienen consumo, nos facilita esos datos, por supuesto, con el tema de la protección de datos por encima de todo, nos trata de identificar personas, pero sí los inmuebles que tienen un consumo de agua, porque una casa que pueda estar en la manga del Mar Menor y que parece que está desocupada, si se abre un mes o dos meses al año, no es una casa desocupada. Es una segunda residencia. Y hay que distinguir perfectamente una cuestión de la otra. Y esa herramienta con la que estamos trabajando, y que faltan 17 municipios, y pido a todos los miembros de la Cámara que a nuestras respectivas fuerzas políticas de los ayuntamientos les pidamos, por favor, que a ver si terminamos de firmar esos convenios, que no es tan difícil y no tiene ningún coste para los ayuntamientos, pues se puedan adherir. Eso nos va a decir de verdad dónde están todas las viviendas ocupadas, dónde hay zonas con viviendas vacías, dónde hay necesidades de nuevas promociones, dónde es absolutamente innecesario y tendremos ese mapa sobre el que queremos trabajar. El registro de demandantes de vivienda protegida es una de las cuestiones que contempla la ley de vivienda de la región de Murcia, de modo expreso, y se va a poner en marcha en colaboración con los ayuntamientos, porque se crea a nivel municipal para darnos los datos a la Administración regional. Bueno, el presupuesto, ya lo he comentado antes, en materia de vivienda, asciende a 20 millones de euros para 2016 en cada uno de los programas que se plantean. Y luego, bueno, pues usted habla de… otra vez, a ver quién es el más guapo, el servicio de orientación hipotecaria, que si fue iniciativa de ustedes. A mí me dicen que fue iniciativa del Partido Popular, que ustedes fueron a la primera reunión y no aparecieron en ninguna más. En todo caso, sigo diciendo, creo que son cuestiones espúrias por completo. La propuesta de reforma del impuesto y transmisiones patrimoniales de estos jurídicos documentados. Yo no le voy a decir que no sea una cuestión a plantear y a estudiar. Creo que es verdad que puede tener su lógica lo que usted ha dicho. El Partido Popular se ha traído a la Cámara, el Consejo de Gobierno se aprobó ya la bajada del impuesto de sucesiones y donaciones. Pues tal vez sea una de las medidas que hay que plantear, hay que estudiar. No conozco en profundidad cuáles serían las connotaciones, pero todo lo que sea estimular el mercado. Bueno, estoy de acuerdo con usted y, desde luego, creo que merece la pena, por lo menos, que lo estudiemos. Bueno, pues, ¿cómo está evolucionando el tema de los desocios? Según los datos que tenemos en el Servicio de Orientación e Intermediación Hipotecaria, está bajando cada año el tema, afortunadamente. Nosotros hemos pasado en estos tres últimos años, en 2013 la media de consultas mensuales era de 28, 2014 eran 22 y este año estamos en torno a las 15 y 16 mensuales. Entonces, afortunadamente, afortunadamente, las personas con problemas hipotecarios son cada vez menos en la región. Entonces, probablemente, mientras existan, pues tendremos que seguir peleando. Y respecto a lo que me planteaba el Orca, de que si el Estado, que si no veía interés real en que el Gobierno de España actuar y demás, yo le voy a dar simplemente unos datos que creo que hablan por sí solos. En la última reunión de la Comisión Interministerial, tuve el honor de asistir esta pasada primavera en Madrid, ahí se acreditó que el Estado llevaba invertidos desde 2011 hasta 2015 en Lorca 700 millones de euros. 700. Que es los presupuestos de este año, había 110 millones de euros más, a través de todos los organismos del Estado, encima de la mesa. Estábamos hablando de 800 millones de euros para estar cumplimentados a finales de este año. La inversión total prevista para Lorca, con las aportaciones que vamos a hacer de la Comisión Interministerial, es 1.000 millones de euros. Yo creo que, de verdad, que el Estado sí está actuando, sí está respondiendo. Nos gustaría a todos más celeridad, no vamos a negar lo obvio, en el pago de las ayudas que se van aprobando, pero lo cierto y verdad es que se está respondiendo. Y la pregunta de San Javier, y ya aprovecho porque me la han comentado del aeropuerto San Javier todos los portavoces, les diré, como todos ustedes saben, hay una propuesta de convenio, bueno, se firmó en el año 2011 un convenio entre el entonces secretario de Estado, el gobierno del señor Zapatero y el entonces consejero Antonio Sevilla, que fijaba la obligatoriedad del cierre del aeropuerto de San Javier una vez que abriera el aeropuerto de Corvera. Posteriormente, verano del 2014, fue refrendada esa cuestión por el secretario de Estado en un comunicado dirigido a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y actualmente estamos trabajando en cerrar definitivamente el texto de ese convenio. Texto que incluirá la obligación de cerrar San Javier en el momento en el que abra Corvera, el pago de la indemnización, que habrá que hacer frente por las inversiones que AENA ha hecho en el aeropuerto de San Javier, el plazo en el que se va a llevar a cabo el cierre del aeropuerto de San Javier desde que abra Corvera, con el traspaso de las operaciones de vuelo, y, por supuesto, la garantía de que aquellos trabajadores de AENA que así lo deseen, que trabajen en San Javier y que deseen incorporarse al nuevo aeródromo, podrán realizarlo respetando íntegramente todos sus derechos laborales, retribuciones, antigüedad, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los compromisos que están encima de la mesa. Ese es el principio de acuerdo que existe con el ministerio de fomento. Hay muchas cuestiones de índole estrictamente jurídica que se están terminando de perfilar, pero creo, soy optimista de que podremos también cerrarlo pronto. Y luego, también cuestión que han planteado usted y el señor Pedreño, y aprovecho ya para enlazar con el tema, la situación del urbanismo. Me hablaba del plan general de Aledo, del plan general de Puerto Lombreras, y el señor Pedreño ya hablaba de la sanulación de los planes generales, que iba a pasar con todas estas cuestiones y demás. Vamos a ver. Cuestión general, y joven futura, porque hay cuestiones que son unas por unos motivos, otras por otros. El tema de los suministros de agua, sentencia…, o sea, que el informe de la Confederación Hidrofica del Segura, si se podía sustituir por el tema de los suministros de aguas a través de las desaladoras de Escombreras, que estaba ahí todo centrado. Están saliendo unas sentencias que dicen que, efectivamente, eso no podía ser así. Y, actualmente, está siendo, tanto por los ayuntamientos implicados como por los servicios jurídicos de la consejería, está siendo objeto de análisis. Esa sentencia para ver si es como usted está comentando, señor Pedreño, o no. Y no voy a ser yo el que interfiera lo más mínimo en esa cuestión, porque es un tema muy delicado, que tal vez haya que pedir al juzgado que opine en ejecución de sentencia sobre cómo debe interpretarse. ¿La nulidad es desde el momento inicial, como usted plantea, o es una nulidad parcial? Es decir, son actos subsanables los que pueden existir a partir de determinado momento. Opiniones en técnica jurídica urbanística. Hay muchas. No me puedo pronunciar, no me voy a pronunciar, si yo no sabía por mi parte cuando es un tema que está en discusión, pero sí le puedo decir que, desde luego, se está trabajando y que se va a adoptar una solución absolutamente legal. Faltaría más. Aquí también tengamos en cuenta una cuestión. Hay derechos de terceros absolutamente de buena fe, que no tienen aquí ningún tipo de culpa, que han adquirido sus viviendas bajo una apariencia de buen derecho, que están pagando sus hipotecas, su IBI, su luz, su agua, y que también habrá que pensar en ellos. Por supuesto, insisto, siempre dentro de la legalidad, pero hay que tener en cuenta las situaciones de miles de personas que se pueden ver afectadas por esta situación y buscar una solución, insisto, que sea válida legalmente y que no perjudique a nadie o lo deje en situación irregular después del esfuerzo que supone para todos nosotros pues pagar lo que es la hipoteca de nuestras viviendas. También me comentaba el tema del teletransporte, hace referencia a la sentencia del TSJ de 2011. Igual que existe esa sentencia diciendo eso, sabe usted igualmente que existen otras muchas diciendo lo contrario, es decir, validando lo que usted llama teletransporte, lo que técnica jurídica urbanística se llama la ascripción de sistemas generales. Otro tema discutible, yo he tenido experiencia profesional en el urbanismo y verdaderamente es que son cuestiones complejas de procedimiento administrativo, de cuestión de urbanismo de fondo, que es complicado darles una solución. Entonces, nosotros, ¿por qué optamos hace unos meses? Pues por validarlas. La ley de uso de la región de Murcia contempla válida los sistemas generales adscritos. Por un razonamiento, ¿por qué un municipio no tiene derecho a poseer, a ser propietario de un espacio protegido? ¿Por qué no? Es que estaríamos prohibiendo, vedando esa posibilidad. Porque un municipio, si tiene un parque regional en su territorio, no dice, oye, me interesa adquirir eso y habilitarlo con senderos verdes, con rutas para ir frutas de mis ciudadanos y no, pues que pudiera estar prohibida la entrada, que puede ser perfectamente, si es una propiedad privada y demás. Hemos preferido optar por la libertad de elección, que, por supuesto, con todas las justificaciones, salidas y por haber, faltaría más. Esto no es un cajón desastre, sino que tiene que estar suficientemente acreditado y documentado con los informes de los técnicos municipales, pues que los ayuntamientos puedan tener esa opción. Y creo que los temas urbanísticos que me estaba comentando se los he dejado resueltos. Luego, me hablaba de política pública y vivienda. Hay que distinguir dos cuestiones. Uno, lo que es las viviendas de promoción privada y protección pública, y otro, que son las viviendas de promoción pública directamente. Creo que usted ha mezclado un poco datos de unas y otras, pero son dos cuestiones indudablemente diferentes. Las nuestras, las de protección pública, pues son las que he comentado antes. Hemos estado cuatro años sin hacer una casa. Y ahora hemos empezado cinco en el Valle de Ricote, en Ojos, que indudablemente no gustaría haber hecho más. Sí, sí, seguro que me están antecesores en la consejería, pero si no tenían disponibilidad presupuestaria, pues era complicado. Y que hay que volver a intentar tener un parque. El parque regional actual está por las 2.900 viviendas, el parque público, de viviendas protegidas de nuestro poder, que están, por supuesto, destinadas a alquiler social de las personas que así lo necesitan. Ojalá podamos seguir creciendo y podamos generar más techos dignos para las personas que lo necesitan. Para el resto de políticas de vivienda, pues vuelvo a insistir, estamos hablando de 20 millones de euros para este próximo año, pues para desarrollarlas todas. Ha comentado también que el Instituto de Vivienda y Suelo sigue teniendo su staff, etc. El Instituto de Vivienda y Suelo dejó de existir hace años, igual que la entidad pública del transporte. Se acordó su disolución y fueron adscritos unos, los últimos, por la Dirección General de Transportes y los otros, por la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda. Digo, para su conocimiento, y no hay un director general de cada una de esas áreas y punto. Y ya el esquema normal de sus directores. Luego habla también de descalificar la vivienda protegida para calificarla como libre, casos de joven futura y demás. Yo creo que las generalizaciones son peligrosas en estos casos. En joven futura viven unas 1.500 familias, si no recuerdo mal. La inmensa mayoría, pues, personas muy normales, como todos nosotros, familias generalmente jóvenes, que insiste, a los que les ha afectado esto, pues, que no digo que no haya alguien que a lo mejor ha pretendido hacer algún tipo de operación extraña. Eso no lo sé. Pero creo que la mayoría de los ciudadanos, cuando adquieren una vivienda protegida, lo hacen porque están en unas condiciones económicas que se controlan, con unos ingresos X, que hacen que se justifique, que se le bonifiquen esos préstamos y que puedan seguir adelante con sus adquisiciones. Y en el tema de los desahucios, dos, tres consideraciones. Lo primero, nosotros no tenemos varitas mágicas. Aquí hay un Estado de derecho, hay una ley hipotecaria, que nos guste más o nos guste menos. Es la que es y establece, pues, unas situaciones jurídicas en las que se establece que los derechos reales tienen prevalencia sobre otro tipo de consideraciones. Pero a mí sí me gustaría, cuando se hacen estos planteamientos, les he dicho antes, y es cierto, que este verano se nos llamó desde el Ayuntamiento de Madrid para pedirnos la información. Es cierto. Y luego se ha hecho exactamente lo mismo que aquí. Pero usted conocerá, porque, bueno, forma parte de su ideología política, Marta Higueras, que es la concejal de área de Ahora Madrid, responsable del área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de la Capital. Pues esto es lo que dice ella. No podemos parar los desahucios. Estas son declaraciones en El Economista, que no parece que sea un periódico muy tendencioso. Nosotros no podemos parar los desahucios porque no se pueden parar. Buscaremos soluciones habitacionales para estas familias. Buscaremos ayudas. Si hay un juez que te dice que hay que desalojar, hay que desalojar. Lo que vamos a hacer es paliar esas situaciones. La gente sabrá dónde llamar, qué hacer, van a tener cercanía. Bueno, eso es lo que estamos haciendo en la región de Murcia. Así de sencillo. ¿Que nos gustaría hacer más? Sí, a todos. Pero ¿a quién no se le desgarra la carne cuando hay una de esas situaciones tan indeseables de personas, ancianos, con una pensión, de familias sin ingresos que se quedan en la calle? Pues a todos, por supuesto. Pero los jueces, que también son personas como nosotros, tienen la obligación de aplicar la ley y los poderes públicos de que se ejecuten las estrellas de los jueces. Y esa es la realidad, señor Pedreño. Nos guste más o nos guste menos, e indudablemente nos gusta menos, pero es lo que tenemos delante de nosotros. Y cuando me comentaba de modificar la ley de vivienda de la región de Murcia, si es que el problema es que luego llegan los jueces y nos ponen en nuestro sitio. ¿Qué pasó con la ley andaluza de vivienda? Pues declarada nula por el Tribunal Constitucional. Porque se metían cuestiones que no se podía entrar. Si es que es así de sencillo. O se promueve una modificación de la ley hipotecaria del Parlamento de la Nación. Para todos. O todo lo más que hagamos es en el ámbito del voluntarismo, del pacto, del llegar al acuerdo con las entidades acreedoras. Porque si no, mientras tanto, la sartén la tienen ellos por el mango, porque así está establecido nuestro sistema jurídico. Y, desde luego, pues esas son las cuestiones como se dilucidan en un Estado democrático y de derecho. Y, para terminar con las cuestiones de transporte, me pregunta por la planificación ferroviaria, las líneas de cercanías. Vaya por delante el total compromiso de que hay que luchar por ellas y también que sepamos que es una política estatal. Me pregunta si nosotros vamos a poner en marcha un tren de cercanías. Los ferrocarriles todavía no han sido transferidos a las comunidades autónomas y esto es una cuestión que hay que pelear siempre en Madrid. Sí, sí quiero llamar la atención recordarle que en el año 2012 la línea Lorca-Águilas fue declarada por el Gobierno de España como de obligación de servicio público. Es decir, está garantizado que esa línea existe, subsiste y que se mantiene. La línea con Alicante tiene un volumen de viajeros muy alto y está más que garantizada su persistencia en el tiempo, porque efectivamente es una línea que es rentable. Lo que comentaba, coordinación de transportes, una estación intermodal en Murcia, podemos enlazar lo que lo comentaba con el señor López. Hay que planificar, hay que rediseñar el mapa del transporte público regional y para eso hay que hacer ese plan director que nos diga bien dónde tenemos que actuar, dónde podemos incidir. Digo que no lleve usted su parte de razón, pero habrá que ponerse en manos de profesionales que estudien bien la situación y que nos puedan orientar. Y el FEBE, que efectivamente tiene muchos recuerdos para mí, porque he viajado muchísimas veces en él desde mi casa a la Unión, en mi casa de los nietos, y de vuelta en infinidad de ocasiones, y a Cartagena también, pues ¿qué me gustaría a mí? A mí sí me gustaría que se extendiera, 100%. Lo he dicho siempre, era alcalde de la Unión, siendo ya consejero hace unos meses, vine a ver al gerente a informarme de la línea, ojalá, ojalá se pudiera extender. Hay un problema, la línea es muy deficitaria, como todas las de FEBE, las pocas que llegan de FEBE en España, pero es verdad que la línea tiene un déficit importante. Pero ha dicho usted una cuestión que, mire, la considero interesante, lo del tema de la reserva de suelo. No le pongamos puertas al campo. Una de las acciones que se quiere promover por el Gobierno regional, es una de las medidas que se contempla en el libro blanco de la construcción y en la ley del suelo, es la de promover unas directrices territoriales con carácter regional, que es una cosa que no se ha hecho nunca. Es decir, que en el mapa de la región dibujemos dónde queremos que estén las grandes manchas de los transportes, de las comunicaciones, de los desarrollos, de las protecciones, para que no sea voluntad de cada municipio el por aquí sí, por aquí no. Es una propuesta que ha surgido de los colegios de arquitectos, de ingenieros, etcétera, que la hemos muy razonable y en la que queremos trabajar en estos próximos tiempos. Tal vez eso sea una buena herramienta para hacer esas previsiones. Me parece bien, porque vamos a decir que no, algo que indudablemente sería positivo para la comunicación de toda la comarca y, desde luego, por toda la zona del Mar Menor. La fractura del tren en Murcia. Bueno, Murcia lleva fracturada a 155 años. Desde que Isabel II vino a inaugurar la estación del Carmen prácticamente, pues ahí tenemos la línea. Le digo lo mismo que al señor López. Las garantías son… Cuando se firma un documento, firma el presidente de una comunidad autónoma, no puede haber más duda que esa. Si el presidente dice que va a haber dinero en los presupuestos, hay dinero en los presupuestos y no hay más vuelta atrás ni más vuelta de hoja. El AVE tiene que entrar a Murcia soterrado y va a entrar soterrado porque ese es el compromiso que hemos suscrito. Ah, y me preguntaba por la excesión de la catenaria no duermas. Antes de ayer, si no recuerdo mal, sí, efectivamente, antes de ayer, pedí cuando vimos la noticia publicada en los medios, redes sociales, al ministerio que nos confirmaron las ideas que teníamos nosotros al respecto. Los trenes AVE, en todos los lugares, la estación es término, como es Murcia, su día no será Cartagena, pero iba a ser Murcia, necesitan unos espacios para sus mantenimientos, repostajes, avituallamientos, limpieza, etcétera. En la estación del Carmen no existe espacio para eso, no existen los andenes previstos y la previsión es que esté cinco kilómetros más arriba esa estación de mantenimiento en non-duermas. Para eso hace falta extender la catenaria, lógicamente, para que el AVE con su sistema de electrificación llegue hasta ese lugar. Y decimos todos, hasta ilógico, ¿y esto cómo se compatibiliza con el soterramiento? Bueno, tenemos la respuesta oficial del ministerio que nos dice que, indudablemente, es una acción provisional y que la vía desaparecerá una vez que se lleve a cabo el soterramiento de la zona barrio mar más la zona non-duermas. Es más, hasta se nos ha dicho que se va a colocar de tal forma el tema de la catenaria para que sirva de vía provisional en tanto en cuanto se realiza el soterramiento. Como todos sabemos, el soterramiento, tanto en la llegada a Murcia como en la salida de dirección hacia Alcantarilla, se realiza justo por donde van las vías actuales. De tal forma que, para no interrumpir los tráficos, hay que colocar unas vías paralelas provisionales para que puedan seguir discurriendo las cercanías, las mercancías, los talgos, los AVE, etcétera. Y que se va a colocar de esa forma para luego, posteriormente, ser desmantelada. Esa es la respuesta, insisto, por escrito, que nos ha facilitado desde Madrid. Corvera me pide realismo en el estudio del plan de negocio. Faltaría más. Ayer mismo estuve yo reunido con los consultores que van a realizar, gente con mucha experiencia, bien preparados. Y, por supuesto, le dijimos que nos estudiaran todos, estudiaran bien. Creo que es gente seria y que, indudablemente, van a hacer un buen trabajo. Que haremos público, por supuesto, para su estudio por todos y que cada uno haga las consideraciones oportunas. Y respecto a la base de los 182 millones, está dicho ya por actividad y por pasiva. Desde el momento en el que se resuelve el contrato con Aeromur, ahora ya validado ya por una sentencia judicial, está rota la relación contractual. Aeromur ya no tiene nada que ver con Corvera. Afortunadamente, añado yo. Lo digo claro, afortunadamente. Ahora es un aeropuerto propiedad de todos los murcianos. Y nos ha costado un dinero hacerlo. Como nos costó la autovía del noroeste, que la estamos pagando a plazos. 13 millones de euros este año y así venimos ya 10 o 12 o 15 años pagándola. Y nos quedan, creo que, 12 años más. Cada vez que hacemos una obra nos cuesta dinero. Pues para este aeropuerto ha habido que asumir ese préstamo, que no era la intención inicial, lo sabemos todos. Pero al final ha habido que asumir el préstamo con el que se ha construido. ¿Cómo se piensa recuperar? Vía el canon que pague la futura empresa concesionaria. Faltaría más. El plan de negocio tiene que prever cuál es el tiempo de amortización y las cantidades que deberán ser abonadas a la comunidad autónoma para que se resarza esa inversión. Y ya para no concluir, no, no me queda, señor Guillermo, don Luis Fernández. Creo que tenemos una gran coincidencia en muchos de los puntos al escuchar sus palabras. Me pide algo, que somos nosotros los primeros interesados en el cumplimiento del acuerdo de 24 de septiembre. Faltaría más. Y así, sin duda alguna, va a ser, señor Fernández. Entonces, pero fíjese, simplemente le pongo un ejemplo. El acuerdo lo firmamos hace cuatro semanas. Cuatro. El alcalde de Cartagena se quejaba ayer en los medios de comunicación de que lleva meses pidiendo la convocatoria de Cartagena a alta velocidad y todavía no lo han hecho. Las dinámicas de Madrid son distintas a las nuestras. Madrid, mira, para toda España, nosotros es nuestro problema, pero para ellos es, vale, pues otra cosa más que hay ahí. Y es cierto que el alcalde de Cartagena lo pidió en julio. Yo también pedí que se convocara Cartagena a alta velocidad y en julio. Y estamos en nocturno y todavía nos ha convocado. Pero insisto, va a ser pronto. Y no tengo ninguna duda al respecto. No dude que cuando consigamos estos hitos va a seguir quedando mucho trabajo pendiente y lo he expuesto en la parte final de mi intervención, pero mucho, ¿eh? Porque no hace falta hacer proyectos nuevos, como ha dicho el señor López. Si con lo que tenemos arrastrado creo que tenemos bastante para lograr esas infraestructuras del siglo XXI que todos queremos. Le digo, cuando comentaba el tema de la especulación en VPO, lo mismo que he comentado ahora mismo. Y también recalco lo que he dicho anteriormente. No caer en los errores del pasado. Se han cometido. Los hemos identificado. Sabemos cuáles son. Bueno, pues ya… Y además no pasaron hace un siglo. Han pasado hace siete o ocho años. Sabemos lo que hay y lo que tenemos que ser es todos conscientes de estar alertas para que no se vuelvan a incurrir en los mismos. Coincido con usted el análisis de la banca seria sobre el alquiler social. Y usted, por cierto, su entidad tiene aprobado ya el convenio por el Consejo de Gobierno. Falta la firma, pero está ya aprobado. Perdón, su ex-entidad. Bueno, perdón, perdón, perdón. No, hablábamos del trabajo que usted había desarrollado anteriormente. También es de los bancos que creo yo que va a estar ahí trabajando bien en esta materia. En materia energética se lo comentaría al consejero Juan Hernández. Su comentario sobre energías renovables. Pero sabe usted que compartimos la lucha, porque el Gobierno regional, aparte, ha sido ejemplo de recurrir ante medidas y decisiones con las que no estábamos de acuerdo. Por supuesto, los postulados sobre construcción racional. Puertos deportivos hay que adaptar los cánones. Me alegro de haberlo escuchado, porque es un tema que tenemos que hablar pronto y consensuarlo para traerlo a esta Cámara para modificar la ley de puertos y llegar a una solución razonable. Todos los temas que hay pendientes, la ZAL, la llegada del corredor mediterráneo. Por eso le digo que hay tiempo para seguir luchando y para no tener aburrimiento. Camarillas, importante. La semana pasada lo anunció, bueno, se aprobó ayer o hoy es jueves, el martes, en el Congreso, con la aprobación definitiva de los presupuestos del Estado. Aunque note mi competencia, de la consejera de Agricultura, ha incluido 20 millones de euros más para la región de Murcia en estas materias, que van para la ejecución de la presa de las Moreras, en la zona de Lorca, Puerto Nombreras, de la presa de la zona de Totana, Juan, una con 20 hectómetros de capacidad, otra con hectómetros de capacidad, y para ya empezar a redactar el proyecto del recrecimiento de Camarillas, con esa previsión de llegar a almacenar unos 100 hectómetros cúbicos más. Es decir, que esas tres actuaciones están ya contempladas en los presupuestos del Estado de 2016 y empezaremos, lógicamente, a trabajar sobre ellas. Reitero, ya lo he comentado sobre Corvera, San Javier, como ya he comentado previamente. Por más que empiece ya, que el público se va, añado yo, ciertamente, 25 años de espera. 30 de marzo de 1990 cesaron los vertidos de estrellas en la bahía. Era yo un zagal de 20 añicos, entonces tengo 45 y los estrellas siguen en la bahía. Estos últimos ocho años, indudablemente, he tenido un protagonismo importante en la cuestión y conozco perfectamente todo el proceso, pero creo, y lo digo con total honestidad, que a la tercera verá la vencida. El primer proyecto se me logró por unas circunstancias, el segundo por otras distintas, pero esto está ya tan bien encauzado que va a ser difícil que pueda dar marcha atrás y que lo veremos pronto, si Dios quiere, Luis. Y luego el tema de la IT y mar menor. Bueno, 45 millones de euros es mucho o poco, según se mire. En una región como la nuestra es mucho dinero. Ya he comentado también que existe la opción de prorrogar hasta los 78 millones de euros. O sea, generando con la colaboración, en este caso, de un regional y de ayuntamientos, se pueden generar nuevos proyectos que sean susceptibles de recibir nuevos fondos. Y antes he puesto el ejemplo del paseo marítimo de La Manga, que es una de las acciones en la que queremos incidir para generar 6 millones de euros, por ejemplo, adicionales. Vertido cero, la Rambla del Arbujón, faltaría más, las islas, lo de la perdiguera es un crimen. Lo que se perpetró allí es un, vamos, esto es que no lo entiende ni el caso de la manteca. Y esto no es cuestión de Ramonet, señor López, esto es cuestión de los gobiernos socialistas de España que decidió desmantelar en los chiringuitos de la isla perdiguera, que eran lo único visitable que había en el Mar Menor y los únicos que mantenían en condiciones lo que hoy es un estercolero, por desgracia, para todos. Ojalá, ojalá se rectifique. Y en lo que respecta a Puerto Mayor, creo que lo hemos comentado en alguna ocasión. Ahora mismo se pidieron, presentaron alegaciones por parte de la entidad de Puerto Mayor. Hay, como en el caso de las sentencias, hay disquisiciones jurídicas, hay posturas. En mi propia consejería, y lo digo, hay juristas que tienen una postura, juristas que tienen otra, y ahora pues hay que resolver, e insisto, y son expertos en su materia, y esas resoluciones, de todas formas, tienen que pasar por un dictamen del Consejo Jurídico y será el que tenga la última palabra al respecto. Lo que sea, saldrá y será. Y lo acataremos, faltaría más. Los residuos de Palomares. Me lo han preguntado antes los medios. Yo, a día de hoy, no tengo la más mínima noticia de lo que hemos visto publicada en prensa, de que se va a hacer una carretera nueva por la región de Murcia. Lo digo públicamente, no sé nada de ese acuerdo. Lo digo mañana me entero, esta noche me llama alguien desde Madrid. Pero cuando sepamos algo, pues lo veremos, lo comentaremos, porque no se trata de una infraestructura que sea postida para la región, es que también hay unas cuestiones medioambientales que habrá que ver. Si son residuos tóxicos, peligrosos, pues habrá que comentar el tema, pues para ver que todo tenga las debidas garantías. Y luego, me ha preguntado por Camposor, según usted, que es un conflicto entre el Ayuntamiento y la comunidad hidrográfica del Segura. Estamos trabajando también con ellos para llegar a una solución consensuada. Y, además, tengo entendido que esta próxima semana tienen ustedes una moción aquí para comentar el asunto y adoptar una posición en legislativo. Pero, en todo caso, parece ser, según las informaciones que tengo, de que todas las partes implicadas, porque también está la promotora por medio, etcétera, están avanzando de cara a encontrar una solución consensuada y amistosa. Ojalá así sea. Y gracias por todos los consejos que hemos dado al final, que se los agradezco profundamente y espero cumplirlos debidamente. Y ya, pues, para concluir, señor Guillamón, gracias por la claridad de sus planteamientos. De largo es usted el que mayores conocimientos atesora de todos los que nos hemos subido aquí esta tarde, porque, si no recuerdo mal, dos somos jurídicos y dos son economistas. Y usted me parece que, como ingeniero decano que ha sido ingeniero de su profesión, pues que le avalan su saber y su experiencia en toda esta materia. Y luego, por supuesto, gracias por la simpatía y la frescura de su intervención, que ha contribuido mucho a elevar el tono de la tarde. Gracias.